algo bien bufiado que va más allá va más allá de lo que es tranquilo que yo te voy a enseñar algo bien cabrón buscándome la vuelta y esto es lo más que va a pasar porque yo no espero que tú me tires yo no quiero que tú me tires tú no tienes nada que tirarnos tú no tienes flow no tienes voz tú no tienes lírica dónde están mis hijos yo llego a mi casa cabrón y yo vivo con mis hijos no están ahora yo tengo amor genuino cabrón yo tengo respaldo genuino de verdad yo soy rico de verdad sin billonario tú nunca te va a poner bruto porque yo lo sé qué vas a decir que quiero pauta que sí que no me no me vas a pautar yo me sé todo eso yo no yo no quiero nunca que tú me tires yo no necesito eso yo no quiero eso porque yo sé tú gente tú era tu distribución tu dj el que aprieta la pista para tirarla sabe que tú no sale conmigo ni en mi peor día yo no espero nada que tú ves entre tú y yo nunca va a ver la gente no puede esperar una tiradera yo tampoco me sentiría bien porque yo de ti no voy a esperar algo yo no voy a esperar un yo paso yo de ti eso ya me matate me matate ya ya me matate cabrón a ti nadie se está metiendo en tu revolución porque vuelvo y le digo a mí sin cojones me tiene yo soy un tipo que cabrón a mí el que me conoce sabe que yo no apoyo lo mal hecho tú te pasas hablando basura por ahí y yo te conozco y otra cosa que te voy a decir y me atrevo y te lo digo porque te lo digo a ti te lo digo tú sabes muy bien que yo te digo las cosas a ti a ti deja de estar mencionando mi hermano cabrón deja de estar mencionando que Justin que lo otro te pusiste a decir ah mira no que no te pusiste a decir por ahí se murió Justin en vez de morirse tú y la sabandija de tu cuñado cabrón saque el nombre de mi hermano que los problemas tuyos siempre son por estar mencionando gente muerta cabrón tienes una obsesión no menciones ni pa bien ni pa mal el nombre de mi hermano cabrón sabe lo que te digo no lo hagan ni pa bien ni pa mal cabrón no lo metas en tu boca que esas son obsesiones tuyas de estar hablando mierda cabrón porque te pasas hablando una mierda cabrona tú tienes gente que son más de uno que tuya entonces cuando uno viene te manda tu y yo un paso para atrás ya es que uno te tiene envidia y me viene a mí a decir teniendo este chol y la noticia más grande fue que me tiraste duele bicho yo llené eso sin mencionarte a ti sabes lo que te digo yo te estoy yo te pongo claro como es a ti no nadie tiene que envidiarte nada tú lo único que tienes dinero y dinero tenemos todo cabrón dinero tenemos todo porque tú te crees cabrón dinero aquí tenemos todo ah que si respeto yo te puedo enseñar respeto a ti yo te puedo enseñar respeto cosas que el que es fanático no le llega a un montón de cosas que yo que yo entiende pero cabrón tú no sales tú sabes que tú no tú no sales tú no sales hagan sus apuestas yo jamás y nunca cabrón esperaría nunca que tú me tires no ni porque olvídate de la pauta ni nada de eso no lo hagas por ti porque cabrón yo de ti te aplasto cabrón tú no sales con hostincito hermano nadie se quiere meter en sus cosas yo le mando un jump a usted defendiendo lo indefendible cuando yo he opinado de lo que este cabrón está pasando por ahora tú lo que tienes que ponerte es para tu entorno hablando mierda sale un cabrón dándose un par de pases y todo en un video a eso fue que yo me refería cabrón a eso era que yo me refería entonces viene a querer hablar como que como el que a menospreciar a uno como que tú eres leyenda pero cabrón le tiene tanto celo a Bad Bunny si yo te mando un jump paso a ti que carajo tiene que ver que yo le haya dicho a Bad Bunny mi pequeño saltamonte ahí tú lo ves si es verdad Bad Bunny cabrón que tiene que ver eso que tiene que ver vuelvo y te lo digo yo no soy tu competencia cabrón yo no soy tu competencia chulo ya tú eres tú eres mucho más grande que el cángel es la música urbana tú eres la verdadera leyenda cabrón yo soy tu inspiración la competencia tuya tú le tienes la envidia más grande del mundo porque tú no le llegas ni a las uñas ¿entiendes? cabrón cambia tu entorno y después tú vienes a hablarme mierda a mí ¿entiendes? yo tengo un ¡Gracias!